Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el múltiple campeón alemán de Fórmula 1, Michael Schumacher. Bueno, Ross Brown, quien fue, recordemos, el asistente de Schumacher durante su época en Ferrari y Mercedes y bueno, también en el equipo Benetton, donde de cuando tenía su mejor éxito la Fórmula 1 ha visitado a Schumacher tras su accidente y lo que dice acá en el título, lo que pasó es trágico como dice el mismísimo Ross Brown, quien recordemos, Ross Brown estuvo en Mercedes hasta el año 2013 o sea, perdón, hasta el 2014 estuvo Ross Brown en Mercedes y bueno, ha asegurado que pudo visitar a Michael Schumacher en varias ocasiones después de su accidente en esquí, el cual sufrió ya hace casi dos, hace casi tres años el ingeniero británico ha reconocido que lo que pasó, lo que le pasó a Schumacher fue tráfico o sea, fue trágico, quiero decir, fue trágico y está confiando en su recuperación así recuerda con rabia el hecho de no poderle ser competitivo al heptacampeón de Fórmula 1 cuando regresó a la categoría en el año 2010, pese a que obtuvo su primer y único podio con la escudería alemana en el Gran Premio de Europa, diputado en Valencia en 2012 y bueno, espero que sea muy buena la recuperación de Schumacher así que le deseo fuerza a su familia y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video soy TFCoyoteF1, adiós camifuera, chao